¡Wow! ¿Construiste un planeador? Sí ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo sabes que va a funcionar? Pues hay que averiguarlo. Cuidado con la cabeza ¡Ay, lo que faltaba! Nunca me va a dejar olvidar esto ¡Esto fue por desviarnos del camino! ¡Sí! ¡Es un guaso muroso! Sí que sabe maniobrar esa cosa Creo que ahora tienes a una socia contra el crimen Todos mis sueños se hicieron realidad ¡Esto de ser superhéroe es grandioso! ¿Por qué solo Ben se divierte? ¡Oh, oh! ¡Está en problemas! ¡Venga, mi pequeño! ¿Cómo vas? ¡Eso! ¡Oh, sí! Ven, ve a ayudar a Gwen ¡Oh, sí! ¡Esto es mejor que el planeador de Gwen! ¡Hora de destruir a las donas voladoras! ¡Quisiera ver que su planeador haga esto! ¡Oh, no! ¿También las donas disparan? ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Parte! ¿Cuando casi freíste en mi planeador o cuando te desplomaste en picada? ¡Espera! ¡No puedo planear contigo ahí! ¡Me dijiste que esperara! ¡Debí tomar otro vuelo, tal vez en un avión con asientos! ¡No molestes o no tendrás pretzels! ¡Cuidado! ¡Perfecto! ¿Ahora explotan? ¡Momento! ¿A dónde van? ¿Ah? ¡Ah! Sí, hola, soy Joe, el de la puerta. ¿Recuerdan eso que nunca iba a pasar? ¡Pues ya pasó! ¿Tenías que volar entre esos árboles? ¿Viste eso? ¿Lo que llevaban? ¿Linterna? ¿Qué tal si dejamos el misterio una vez que dejen de perseguirnos? Si tienes una sugerencia, soy todo a oídos. ¡Sigo en vuela sobre ellos! ¿Por qué? ¡Es momento de transformar la materia! ¡Tú y tus chistes! ¡Esta es mi parada! ¡Buen aterrizaje, Ben! ¡Saludos, mi proyectiles perico atacante! ¡Me disculpo por mi impertinencia! ¡Levantemos esta tapa! ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Sabe estas tonterías! ¡Qué maravillosamente simple! Si derivo el transductor central, de luego... ¡Aaah! 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 ¡Y desalibramos el amortiguador! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bora! No, 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 no.